Estoy acá en el Estadio Marquesa de la Ensenada, donde se realiza la segunda edición Olimpiadas Especiales, con motivo del aniversario de la Escuela de Educación Especial de San Marcos, donde vienen a participar varios establecimientos que se dedican al cuidado y a la atención de niños con capacidades diferentes. Tenemos gracias a Dios la participación del Centro de Rehabilitación de las Lagunas, que está a cargo del señor Abdi. Tenemos a la Asociación Ángeles Giselle de San Rafael Pie de la Cuesta. Tenemos el Instituto Nacional Básico Jornada Matutina de aquí de San Marcos y la Escuela Oficial de Educación Física. Son centros educativos quienes cuentan con estudiantes con discapacidad. ¿Halrededor de cuántos estudiantes están participando hoy? Tenemos en esta mañana la participación de 100 competidores. Agradecemos a Dios porque no importando la discapacidad que ellos tienen y según el nivel de comprometidos que estén, es muy emocionante poder ver que ellos se pueden desenvolver especialmente en lo que es el deporte. Vamos a estar nosotros en otro punto para seguir conversando con más personas que están precisamente a cargo de lo que es el tema deportivo ya de los estudiantes. Bueno, se han estado realizando distintas actividades, tanto culturales como deportivas, en celebración de lo que es el aniversario de la Escuela Delfino Aguilar. El día de hoy tenemos lo que son las Olimpiadas Especiales. Tenemos la participación de varios centros de aquí de San Marcos, entre ellos Ángeles Giselle de San Rafael Pie de la Cuesta, el INEP de la Zona 1, el Centro de Atención de las Lagunas, la Escuelita de Educación Especial de aquí de San Marcos y la Escuela de Educación Física. Invitamos también a lo que fue el tumbador, pero ellos el día de hoy tuvieron la inauguración de su centro de atención, por eso no pudieron participar con nosotros. Estamos apoyando como sede de Técnica de Educación Física en el jueceo de la carrera de 50 metros y 100 metros planos en la pista de atletismo. ¿Hasta el momento cómo se ha desarrollado este evento? Porque es totalmente diferente, ¿verdad? A los que ustedes se organizan siempre. Bien, recordemos que en la Educación Física también trabajamos no solo personas con todas sus capacidades normales, sino también trabajamos a personas con capacidades diferentes y le estamos dando la oportunidad en esta oportunidad a la Escuela de Formación de Niños Especiales para que puedan ellos también recrearse en lo que es Educación Física. De San Rafael Pie de la Cuesta, venimos representando a lo que es Asociación Giselle, pues del mismo municipio. ¿Cómo han estado trabajando ustedes durante estos años con los niños en capacidades especiales? Pues aproximadamente han sido como seis años de arduo trabajo, trabajando con ellos en lo que es resistencia, lo que es en lo físico, para que podían hacer un buen papel. ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes para esta participación? Aproximadamente son de 20 a 22 niños y jóvenes especiales, de los que vienen representando. ¿Van a trabajar en cuanto a lo que es atletismo, fútbol y bocha? Así es, en las tres competiciones se va a participar. La segunda edición de las Olimpiadas Especiales San Marcos 2018, con motivo del aniversario de la Escuela de Educación Especial de San Marcos. Con imágenes de Vilmer Fuentes, reporta R.J. Rosco.